ah El hombre de Miguel hace un mejor descargo de su familia. Solo quiere guiarlo de vuelta a la tierra de los vivos. Oye, oye, oye. Dijiste que Velacruz era tu único familiar, la única persona que se regresaría. Sí, tengo otra familia, pero... ¡Pudiste llevarla de mi moto todo este tiempo! ¡Pero odian la música! Necesito la bendición de un músico. ¡Dijiste mentira! ¡Uy, tú nunca lo haces! Mírame, me están olvidando, Miguel. Ni siquiera sé si pasaré la noche. Oye, no voy a perder mi oportunidad de cruzar el puente porque tú quieres vivir una absurda fantasía musical. No es absurda. Te voy a entregar a tu familia. Suéltame. Luego menos agradecer. Tú quieres ayudarme. Quieres salvarte a ti mismo. Toma, tu fe a punto. No, no. ¡Alejate de mí! ¡Chomaco! ¿Cómo estás? ¡Chomaco! ¡Voy! ¡Espera! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡No, Dante! ¡Ya basta! ¡No quiere ayudarme! ¡Dante, que no! ¡No se basta! ¡Déjame solo! ¡No eres un desprez, igual! ¡Eres un simple cuboso! ¡Ahora, fuera de aquí! ¡Es ahí, mira! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡Dejame de tonterías, Miguel! ¡Te voy a otorgar mi bendición y volverás a casa! ¡No quiero tu bendición! ¡No, Miguel, baja! ¡Me deja! ¡Miguel! Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Creí que odiabas la música. Yo la adoraba. Jamás olvidé esa emoción. Cuando mi esposo tocaba, yo cantaba con él y el resto no era importante. Pero cuando nació Coco, encontré algo nuevo en mi vida con más importancia que la música. Yo quería echar raíces. Él quería cantar para el mundo. Los dos hicimos sacrificios para alcanzar nuestros deseos. Ahora tú debes decidir. Pero no quiero que me hagan elegir. ¿Por qué no me apoyas tú? Eso es lo que hacen las familias. Apoyarse. Pero jamás lo harás.